...un hombre que ha pasado por situaciones súper adversas, ¿eh? ¿De dónde es? ¿De Entre Ríos? Concepción del Uruguay. De Concepción del Uruguay. Bien, Diego y todas, le seguimos. Exactamente, en Concepción del Uruguay fue este episodio que veíamos que para el que no sigue el día a día de este hombre, dice, a priori uno ve una víctima tendida en el piso, pero empiezan a surgir elementos, empiezan a surgir antecedentes, incluso gente que me está empezando a escribir desde Concepción del Uruguay, imagino mis compañeros también. Ahora, perdóname, Diego, recién apareció una captura de pantalla, como que él había subido una historia contando que le habían ofendido a una mujer. ¿Es del mismo episodio o es de otro? No, es de un episodio anterior. Hay varios episodios anteriores. Este, puntualmente. ¿Cómo arranca? ¿Cuál es la causa de esta pelea? Matías. Sábado. Sí. Perdón, Guilito. La información que me llega, que es exclusiva de ahora, me están escribiendo desde Concepción del Uruguay, una persona que tiene que ver con el granote que estamos viendo en imagen. Ese hombre musculoso es dueño de un gimnasio. La persona que me está escribiendo es del entorno. ¿Qué me dice? Que Emanuel, el cantante, ¿de qué personaje es? Con la camioneta habría querido atropellar a esa persona. Ah, por eso lo faja como lo faja. Esa persona logra salir de esa situación riesgosa, porque lo pudo haber atropellado con la camioneta. Sí. Baja el cantante con la manopla y le quiere pegar. Ahí, este hombre musculoso que estamos viendo de contextura grande, con la mano abierta, impacta sobre la cabeza del cantante, cae al piso y ahí agarra la manopla, la muestra en cámara para decir lo que había pasado. Te pregunto, Mati. Le dice que la muestre, ¿no? Porque le dice a esa chica. El tema es que hacía con la manopla esta. Por eso la policía lo detiene. Esa es otra cuestión. Por eso la policía lo detiene. A ver, Diego. Al principio había una versión respecto a que había un conflicto previo entre estas personas y lo que hace Emanuel Noir es ir a buscar a este hombre claramente subestimando, ¿no? O sobredimensionando sus capacidades porque a priori se ve que este hombre es fornido, que incluso estaba en el gimnasio porque se lo ve con esas típicas muñequeras de levantamiento de pesas. Entiendo que incluso el gimnasio estaba ahí. Intervienen algunas otras personas que estaban ejercitándose junto a él para separarlo de lo que podría haber sido una verdadera masacre que pone Emanuel Noir. Noqueado y que así todo le quería hacer frente. Tremendo cómo lo agarra del cogote. ¿Ustedes vieron? Le vamos a pedir a la producción que vuelva a poner esa imagen. Lo agarra del cogote, lo domina, lo pone contra el piso y le pega un par de cachetazos en la cabeza y lo deja. Otra imagen más previa en una de las historias que sube Emanuel Noir junto a su novia y se ve como la novia en el regazo tenía una botella de cerveza. Es decir, uno puede presuponer que de mínima ya venía tomado Emanuel Noir, que se embalentonó y se embalentó un burro. Ese punto es interesante porque hasta hace no mucho, bueno, lo veíamos en el informe, la entrevista que le hizo a Gastón Paul, él habla sobre el consumo de alcohol y de drogas y él contaba que desde hacía mucho tiempo estaba limpio. Entonces, es una pena también darnos cuenta o enterarnos que quizás también esta agresión viene producto del consumo de alcohol. Totalmente. Ahora, Matías, te pido por favor que retomes esta información que te acaba de llegar, que es exclusiva de la tarde. ¿Y cómo se origina esta riña? Mirá, la crónica comienza así. Sábado, por la tardecita, entre las 7 y las 20 horas, arranca un mensaje que me llega vía redes sociales y me escribe lo siguiente. Matías, mirá el video del cantante de qué personajes. ¿Qué sucedió? Lo siguiente. Emanuel quiso atropellar con la camioneta al dueño de un gimnasio de Crofts muy reconocido en Concepción del Uruguay. Esta situación generó el asombro de todos los que estaban ahí porque no entendían la secuencia. Una secuencia que hoy se está investigando. Como no puede atropellar a este hombre, baja de la camioneta con una manopla metálica y lo intenta golpear.